La mañana 7.49 minutos, Olimatos Buenos días a todos y a todas María Elena, ¿cuántas medallas ha traído a República Dominicana nuestras delegaciones? Tú decías ahorita para que repetir la información tengo la información pero quiero que tú la digas ¿cuántas medallas han traído nuestras delegaciones de esas gestas deportivas? No, yo hable de Luis Pie Luis Pie, pero son cuatro medallas Luis Pie ha logrado cuatro plata 2013, oro 2014 plata 2015 y ahora bronce Así es, ese es él en persona pero si vemos por ejemplo nosotros tenemos otras medallas olímpicas en la República Dominicana importantísima entonces no es un accidente realmente el talento deportivo del pueblo dominicano está expresado en el desempeño de estos jóvenes atletas de la República Dominicana y nosotros ahorita bueno, este es un espacio donde todo el mundo tiene derecho a exponer su perspectiva no solo nosotros que estamos acá sino también ustedes que nos escuchan del otro lado de la radio que nos ven por la televisión la perspectiva que planteaba y que en este momento coincida con Julio de que nosotros en la República Dominicana no se busca el origen de las personas obedece a que nosotros somos en el 90 el 96% de nuestra composición genética y desde antes lo sabemos migrante son o esclavos que fueron traídos de África o criollos de origen de los españoles que vinieron y un pequeño reducto fruto de los aborígenes de los realmente tan integrados que es prácticamente imposible que usted pueda determinar guetos o grupos a partir de origen racial aquí las divisiones son económicas y son formativas, educativas no necesariamente por origen racial es decir, aquí este es un país donde de cualquier nacionalidad la gente viene y se siente y es recibido como dominicano y se le da la hospitalidad se le da la garantía de participación a veces con mucho más aceptación que los propios de acá independientemente de los orígenes de las personas y la prueba es que si buscamos en los líderes dominicanos usted ve Gregorio Luperón ve Ulises Heró ve el doctor Peña Gómez ve todas las cosas aquí, por ejemplo yo que soy de color no me he sentido segregado en mi país en ninguna parte y crecí mi madrina yo lo he dicho varias veces acá que es haitiana crecí con haitiana incluso fue funcionaria del gobierno haitiano y crecí con amigos amigos del vecino país y amigos que compartíamos familiares de ambos y sigo teniendo la posición que Julio planteaba ahorita sin embargo como hay muchas agendas ocultas y a veces el conflicto entre dos es el negocio de alguien a veces por ejemplo poner a pelear a dos personas poner a pelear a Julio y a Eury es el negocio mío o el negocio poner a pelear a María Elena y a mí es el negocio de Eury eso existe y ocurre también en los estados yo creo que los pueblos las naciones los estados soberanos deben definir propósito y lo deben definir a partir de su liderazgo de temas que no estén en discusión y que tengan un solo propósito nosotros no lo decimos porque queremos ignorar que el apellido Pia es un apellido de origen haitiano ni siquiera es francés es un apellido del creol pero ese apellido tiene muchos dominicanos como lo hay por ejemplo yo tengo varios amigos que son apellidos Goyer que viven aquí y que tienen apellido francés que vienen no de los franceses sino que vienen de los de ese intercambio natural que se da en dos naciones que comparten una misma isla por ejemplo mi apellido el apellido de mi abuelo paterno debió ser debió ser un apellido francés y no Matos ¿por qué? porque su padre el apellido no, no lo que pasa es que el apellido el apellido de su madre porque su papá murió siendo un niño eso fue mi abuelo paterno entonces él no no pudo no tuvo el el reconocimiento de su de su padre biológico entonces por eso tengo primos que tienen ese apellido y es un apellido que viene de Haití es decir el apellido francés pero viene donde viene es de Haití entonces eso es importante que se sepa según la organización reconocido según esa organización yo no tengo los documentos en manos Luis Pie fue uno de los desnacionalizados producto de la sentencia del 2013 exacto porque esa esa organización que recibe apoyo de Ospan y de grupos europeos que fomentan el conflicto entre Haití y la República Dominicana me deja terminar la información claro que sí que durante un tiempo no pudo viajar a competencias internacionales por la falta de documentos y según reconocidos por la intervención de reconocido y la intervención del Comité Olímpico Dominicano se logró que la Junta Central le diera los documentos él nació en territorio dominicano su madre es haitiana o de origen haitiano no sé si la madre nació acá y parece que fue de los afectados es lo que dice reconocido luego sería interesante yo no conozco no conozco el proceso de nacionalización de los parientes de Luisito es decir Luisito nosotros estamos negando su origen lo que pasa es que el tema de buscar es decir es estigmatizar a alguien es decir el de origen tal aquí eso no se esa estigmatización no existe en la República Dominicana nosotros lo alegábamos la verdad es que de origen haitiano es dominicano y orgullosamente dominicano es dominicano pero continuamos continuamos claro que uno dice Mujien Sibaeña descendiente de chinos claro que se dice Rainieri desciende de italianos Mariotti desciende de italianos y por eso le dolía mucho lo de la suspensión de la embajada eso cuenta tú no lo has oído pero mi abuelo era de cien fuegos de cuba y yo lo digo con mucho orgullo o sea cuál es el problema debo tener alguien haitiano alguien francés alguien español en los ancestros continuamos avanzamos de todas maneras señores ayer como dice Julio hizo una introducción del encuentro que hizo el vicepresidente ejecutivo de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales buen encuentro yo cuánta información yo he sido abanderado de la necesidad de que revisemos el estado dominicano y para eso incluyendo ese tema el tema de la nacionalidad el tema de la defensa de los valores y los intereses de la república dominicana en un momento en el que el mundo se está redefiniendo es importante importante y quiero hablar de la necesidad de restaurar el estado y la industria eléctrica no es no es menos la industria eléctrica no es menos nosotros hemos hablado aquí que ahora que el estado dominicano es el propietario de las tres distribuidoras de electricidad la república dominicana debe aprovechar y fusionar esas tres distribuidoras y si no son 12 mil millones de pesos como se decía en la campaña que se ahorraba el estado dominicano en la fusión de las tres distribuidoras en una sola vamos a suponer cuánto le cuesta Eury si tú sabes el ITLA a la república dominicana al pueblo dominicano el ITLA no sé pero es una buena inversión exactamente entonces oye con lo que dejemos de invertir en esa dos burocracias que eso se puede hacer desde una sola distribuidora y la mejor prueba es que desde una se pueden cobrar las cuentas de la otra se montarían dos institutos con esa calidad o mejor y habría recursos disponibles para ello y ganaría el pueblo dominicano ganaríamos todos nosotros por ejemplo yo sé que Julio Eury y yo estudiamos en la UAS la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía dos vicerectores uno académico y uno administrativo vino la expansión de la burocracia no la expansión del conocimiento y de la investigación porque visitamos otras universidades que les sobre el dinero es más nosotros tenemos más vicerectores que universidades que disponen de ocho y diez veces el presupuesto que dispone el presupuesto de la República Dominicana entonces nosotros los cuartos lo estamos gastando en compararnos en comparonería y no en eficiencia y en buscarle solución a problemas verdaderos que tiene la República Dominicana y que necesitamos hacerlo el presidente Danilo Medina que se juramentó ahora y que cuenta con todos los poderes públicos a partir de este proceso electoral y que ganó con un amplio margen las elecciones tiene más posibilidad que la que tuviera cualquier presidente de iniciar un proceso de reestructuración del Estado Dominicano de forma que beneficie al pueblo porque decimos ah no que los médicos no tienen razón a paralizarse señores Chile tiene un ministerio de agricultura que tiene un tercio de los de los empleados a nivel burocrático que tiene de la República Dominicana y nosotros tenemos todo menos lo que necesitamos tenemos todo menos lo que necesitamos si usted ve cuánta es la exportación de Chile el ministerio de agricultura de Chile y yo tuve la oportunidad de un evento que participó don Ángel Esteve que es una persona que la respeto lo considero un tipo humilde uno de los funcionarios que agrega valor al al Estado una gente sencilla como Bichara es decir gente que tú puedes ir y hablar con ellos entenderte o no con ellos pero es gente sencilla trabajadora productora agropecuaria cuando tú vas al ministerio de de agricultura de Chile tú te encuentras con que tienes dos viceministros con que lo más interesante para Chile es que Chile te exporta más de 8 mil millones de dólares solo en productos del mar fomentado por ese ministerio que si tú mira las exportaciones de Chile en materia agropecuaria y de la industria agrícola y pecuaria tú te das cuenta de que fue un proyecto que se planificó para avanzar para dar soluciones a la generalidad hay cosas que se están haciendo en la República Dominicana pero muy limitada muy limitada un país con las características de la República Dominicana con los ingresos que tiene la República Dominicana no puede sostener durante mucho tiempo la carga la carga burocrática que este país está pagando porque cuando salimos nosotros tenemos que revisar hasta el Congreso señores hasta el Congreso que gana la diáspora dominicana con los legisladores en el exterior que tenemos que ganamos cuál es cuál es la utilidad que tiene el pueblo dominicano con eso que nos cuesta el dinero con que establecer politécnico que generen y produzcan talento y riqueza en favor de los que están allá y de los que vivimos aquí esas son cosas que la República Dominicana tiene que definir si nosotros queremos avanzar como Estado como Nación si queremos encaminarnos al desarrollo y no fomentar la desigualdad en la República Dominicana no que el Estado sea un aparato de generar privilegios para uno y sacrificio para la mayoría eso necesariamente hay que cambiarlo señores otro tema que no quiero que pase inadvertido porque a nosotros nos sigue mucha gente aquí y en el exterior breve por favor que le interesan las elecciones en Estados Unidos es que yo veo muy poco que celebrar para las elecciones de noviembre veo muy poco que celebrar ni el señor del muro ni la señora del patio trasero ahora estoy viendo que un juez en Estados Unidos pidió que se investiguen nuevos correos de la señora Hillary Clinton son correos que por lo que veo pueden realmente van a poner en aprieto ahorita escuchen bien a Pedro Seixen que estará en contacto con nosotros seguro para hablar no ya bueno pues será mañana pero los analistas internacionales de este programa son geniales los mejores y seguro que no van a hablar de los 14.900 nuevos correos de la señora Clinton incluso el candidato republicano al cual tiene derecho a exponer su posición y no vean lejos que gane la presidencia de los Estados Unidos luego de esto que está apareciendo no vean lejos que el señor Trump gane la presidencia de los Estados Unidos sueña Pinarín Trump no gana ni en su casa está pidiendo que se designe un fiscal especial un fiscal especial para estudiar la situación de la señora Clinton está confirmando y parece que estos correos se acercan que ella recibió fondos de gobiernos y empresarios extranjeros lo que en ese país todos sabemos que es una situación que la pondría a ella en serias dificultades el señor Trump ha mostrado ya Julio para terminar que yo sé que el tiempo apremia ha mostrado flexibilidad disposición de cambiar y de movilizar a diferencia de otros candidatos que puse a fulano y es el que va dice no este no me está funcionando lo quito y pongo otro y eso es una muestra de que el tipo sabe lo que está haciendo a Mauri camo y fuera Música de la